Miren señores, el presupuesto para las elecciones que vienen, y eso es para que vean lo que son las noticias y lo que se prepara para lo que hacen el juego de manipulación de cerebro, manipulación de pensamiento que hacen los medios de comunicación. Y por eso es que había una cápsula o una editorial que siempre tenía el periódico que decía que comentaron entre líneas, porque las noticias hay que verlas así, la mejor noticia es la que no está escrita ahí. Normalmente el periódico dominicano, el periódico sensacionalista y hasta el periódico internacional, la mejor noticia es la que no está ahí. O sea, la mejor noticia es la que usted interpreta de esa noticia. Y eso lo hago para que entendamos esta noticia. El presupuesto para las elecciones superan 15 ministerios y cuadruplica el presupuesto de lo que es asignado a Infotero. Pero después te dice, por lo tanto, unificar las elecciones en el 2020 se ahorrarían unos 4 a 6 mil millones de pesos. Ojo, eso quiere decir que esta es una de las patas que se van a agarrar para ir al Senado a hacer una modificación a la Constitución para unificación de las elecciones. O sea, para que ustedes vayan viendo cómo que se teje el asunto para llegar a un punto, sale un candidato de la oposición hablando lo que no debe hablar, sale esta noticia, sale la otra, sale cabada y todo eso, ¿cuándo te vienes a ver? ¿Tú te atreverías a...? Todo eso va enmarcado, espérate, para la primera legislatura, que empiece la segunda, la última, la última, que ahora, simplemente vayan y lleven modificación a la Constitución, pero no con el tema principal de habilitar a Danilo Medina para el 2020, sino dejarlo al final, de los 12 puntos, el último dice, y unificar y quitar el nunca más a Danilo Medina. Ya, eso es preparándote para que se pueda, que se lleve una propuesta. O sea, que lo de ahorrarse 4 o 5 mil millones de pesos es la propuesta para llevarte ahí. Digo yo, lo de ahorrarse lo de 4 mil o 5 mil millones de pesos no tiene... No, hombre, no, muchacho, ¿a quién le duele eso aquí? O sea, a los políticos no les duele que a este país sangre, eso no les duele a ellos, porque ellos lo sabían. O sea, ¿tú crees que este asunto de las elecciones, la primaria y que yo que eso fue que se levantaron y se cerraron? O sea, que interpretando, dándole lectura a eso que tú estás diciendo, todo esto, todo este análisis que se ha hecho, por ejemplo, que en el día de hoy sale en primera página, en la portada de los periódicos, que el presupuesto de las elecciones del año 2020 supera el presupuesto de 15 ministerios. O sea, que eso se pone en letras grandes para lograr eso que tú estás diciendo, para que impacte. Habla de que incluyendo 4 veces el presupuesto de Infotep. ¿Sabe usted lo que es Infotep? Es el Instituto Nacional de Formación Técnica, donde realmente debiera desbordarse todos los recursos del mundo. Porque es una institución que está para eso, para formar técnicamente, sobre todo a los jóvenes dominicanos. O sea, lo que te quiero decir, fíjate cómo magnifican esa información para llegar hasta ahí. Te sueltan lo de abajo. Entonces, todas esas personas... Para que dentro de unificar las elecciones, para que... Lamentablemente, le podemos decir a los que dicen que este país, no sé qué conceptualiza, pero si no se conceptualizamos, si nosotros no conceptualizamos, entonces hablamos muchas pendejadas. Hablamos pendejadas, pero veladeras. Porque esa es la razón. Usted me viene a dar una noticia que usted lo sabía hace mucho, porque todo eso que... Toda esa gente sabe todo lo que significaba. Y se lo vino diciendo antes de aprobar la ley. En la Junta Central de la Autoridad se lo estuvo diciendo todo el tiempo, ¿te acuerdas? Y se aprobó la ley. Y se aprobó todo. Ahora se descubre porque hay un puentecillo. Estas noticias y estas análisis, análisis conceptualizado. Entonces, análisis... Que tú dices que ellos lo sabían. Claro, lo que maneja la política dominicana, tanto económica como social, todo. No sabían que esas elecciones, así, y con esa primaria así, dirigiéndola a la Junta Central Electoral... Yo quiero saber si en esos 16.500 millones de pesos, que es el presupuesto para la próxima elección, ahí están, ahí están los recursos. Ponce a caso. Y hay una segunda vuelta. Exacto, dime. O sea, no sé si hay una segunda vuelta, habrá que hacer otro presupuesto dentro de ese presupuesto, dentro de esos 16.000, esos 15.000 y pico de millones que hay para las elecciones de 2020. Me imagino que debe de estar reservado el dinerito porque si hay alguna segunda vuelta. No, 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 mira lo que pasa. Que a nadie le duele porque la gente dice, ah, eso es del Estado. El Estado no le duele a nadie. Pero ¿quién es el Estado, mi hermano? ¿Quién es el Estado? ¿Usted ha visto un Estado trabajando? ¿Usted ha visto el Estado trabajando? ¿Quién trabaja usted? Usted es el Estado. Porque el Estado somos nosotros. El Estado no es esta tasa que está aquí. No. Ni esta copia. El Estado no trabaja de... Ahora, ahora, nosotros... El Estado no trabaja de 6 a 6. Nosotros sí somos los responsables de colocar... Somos los que no tenemos a esos pendejos que dirigen el Estado. De poner esos pendejos que dijo Sergio. De poner esos para que sean los administradores y quienes guíen, coordinen y lleven las riendas de lo que llamamos Estado en una sociedad como esta. Exactamente. Pero no. Ellos ahora descubren el agua en botellita y que el agua moja. Y descubren que... ¡Ay, Dios mío! Usted es su cuarto. Pero usted tiene que modificarlo. ¿Y cómo se modifica eso? Llevando una enmienda a la Constitución. Y entonces, te tiro esas cuantas cositas y después te tiro la otra. Como J a la P que somos todos. Pero tú sabes que nosotros somos un país suyente y especial. Sobre todo, metiendo tema en el ambiente para desviar la atención. Por ejemplo, tú decías antes de entrar con ese comentario fuera de cámara, tú hablabas que... que te daba la impresión, por ejemplo, que esa actitud... Que se ha hecho viral. Fue la acción en la que incurrió tu amigo... Amigo. El líder de... El nombre de noticias, papá. No, que ahora tiene... Ya compite contra el sistema porque es recabada también. Ah, sí, verdad. Tiene una... Entonces, esa actitud esa que él exhibió de muy mal gusto. Yo no sé, eso eres tú que dices que eso es... Dicó un espectáculo. Ese hombre es demasiado profesional. Es un espectáculo. Se lo ve como están ahora mismo todos los muertos... Todos los artistas muertos. Están escribiendo Twitter ahí. Discúlpame, serio. Para ustedes que lo están viendo, eso no es un espectáculo. Eso sí es un espectáculo. Muy malo. Es de muy mal gusto porque no es la primera vez que él lo hace. Si es con la intención de buscar... No, yo no creo que tenga la necesidad de eso. No es cuestión de profesional. Es una debilidad que tiene Roberto Cavada, que en múltiples ocasiones lo ha puesto de manifiesto. Yo entiendo, yo entiendo, yo entiendo. Mira lo que pasa. Discúlpame, serio. Yo entiendo que la forma, el manejo, el criterio, el concepto con que se ha manejado usted el sistema, sobre todo por su propietario, que todo el mundo lo enaltece por la calidad... Exacto. Entonces dime cuál es la encuesta. Serio, no me diga cuál es el canal de Amona que necesita esas acciones para tener rating. No lo necesita, señor Homero. De manera que yo entiendo que Roberto Cavada no solamente debe ser amonestado por su propietario del canal, sino también por la institución. ¿Verdad? Que... 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 Que superhíza. Que debe estar pendiente. Aquí hay mucha mujer que va a ser Roberto Cavada. O sea, en vez de decir el técnico que va a mandar para su casa, el técnico que va a mandar para su casa, el titulador, es que tiene que ser él. Y que, óyeme, y que... Y si lo mandan para su casa, esto es una monetación pasible. Si es para su casa. ¿Dónde vive? En Punta Cana. ¿Verdad? Si es para allá está bien. Por no decir que lo manden para otro lado. Pero es una falta de respeto a los televidentes, a la audiencia y a todo el mundo. Así que... Lo que pasa es que aquí... Se pasó de contento. El que es muy profesional, como tú dices, es Roberto Cavada. Aquí, Coacanagari todavía está vivo. Lo que pasa es que todo el que viene de fuera, hablando raro, triunfa aquí y se muda para Punta Cana. No, porque la mejor profesión que tiene, en llegar a este país... ¿Qué es el extranjero? ¿Qué es el extranjero, pero que no sea de Haití? Claro, sí. De Haití no. Ahí sí no. Ahí sí no. Bueno, vamos a una pausa, porque lo que no es un espectáculo, es los compañeros que vienen, después de esta pausa, a compartir esas interesantísimas informaciones, como siempre, que son los detrás de interés. Cementerio, Fuentes de Luz, Memorial Park, que vienen, como siempre, a dar nuestras orientaciones, de los servicios que ofrece esta empresa, que van a cambiar un antes, hacer un antes y un después, en esta zona de la región del Norte. Así que nuestra gente de Cementerio, Fuentes de Luz, al regreso estarán con ustedes. Así que no le cambien, que en breve regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!